¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que esté muy, pero muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando como tal a un video del Cantinflas, vamos a ver qué tal nos va, él echándose unas coplas, así que vamos a ver qué tal nos va. Soy fan también de él, la verdad he visto muchas películas, así que nada, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Así que antes de empezar, te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otros videos les gustaría que estés reaccionando y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va. ¿Quién se deja venir con unas buenas coplas? ¿A ver cómo les gusta esta? Batallas de rancheras. Ya me habían asegurado y hoy lo vine a comprobar Que al hombre más bien templado, la hambre lo puede cambiar Pesala, Batallas. El que tu hambre se casa no tiene comparación Pues por llenarse la panza no le importa ser vivo Yo estoy. Yo pues, yo pues, ¿cómo es? Miren al charrito gacho Ya se me puso hablado Con esa voz de borracho Presumiendo de tenor Te moleste el estilacho Que tengo para el amor Siquiera fuera entornado Como Dios servidor Y sigue el otro No hay más que mirar su tipo Para saber lo vivo que La comida quita el hipo Y el dinero la brujer Y si ya le vino el saco La cosa va con usted Que le haga provecho el taco Que le han dado de comer Siguió con el violín No hay más No se me suban las barbas Porque es lobo Va con toda Va con toda Para hacer un buche de agua Se me hace chiquito el mar Los charritos valentones Como usted me caen muy mal Son burititos Grito honges Cuando vengan a sus papás Yo me topo con cualquiera Porque soy sostenedor Y me rinco donde quiera Pues también soy fútil Esa cara del candiblación Voy a poner a la tercera Así Si Si usted nunca se ha vendido No lo voy a averiguar Tal vez por mal parecido O porque huele muy mal Oush Y como me caí muy macho Ahora sí va de verdad Porque yo sí soy muy macho Y me lo voy a sonar Bueno la verdad Sí me gustó mucho Como lo había hecho Al principio He escuchado muchas coplas De Perdón Muchas Novelas o películas De él Había visto algunas Esto Cuando era pequeño Digamos que con mi hermano Nos gustaba mucho Ver ese tipo de películas Así que nada Esto me parece súper chistoso Además el candiblas No pasa de moda Con sus ocurrencias Con sus frases por allá Y digamos que las películas Son como entretenidas Porque son de diferentes O sea Él actúa en diferentes partes Está haciendo diferentes papeles Entonces es algo como divertido Me gustó mucho esta No sé esta película Cual sea Pero Bueno Vamos a ver De pronto Dejaré en los comentarios Qué película es Para verla Porque así no recuerdo muy bien Ya es súper antiguo Así que nada Esto me gustó muchísimo Me divertí con el video Así Al final quedé como que ¿Qué le pasó? ¿Por qué el blepe Va tan duro? Pero nada Esto Me divertí mucho con el video Está muy bonito Además Mejor dicho Esa Esa batalla De antes Así En esos tiempos Era genial Ha estado más adrenalina Que ahora Y nada También ya saben Dejar en los comentarios A qué otros videos Les gustaría que estés reaccionando A qué otras cositas Mis redes sociales También ya saben Jocelyn98 Mi Facebook Jocelyn Alexandra Cuestas Los estaré esperando En mi próximo video Les envío mil y mil bendiciones A todos Muah Gracias por ver el video